¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Capturamos el objetivo, Centauro! ¡Tomamos el objetivo, Águila! ¡Suscríbete! 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 ¡Adelante, abuela! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Tomamos el objetivo Centauro. Tomamos el objetivo Centauro. Tomamos el objetivo Aguila. Tomamos el objetivo Centauro. 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 ¡Suscríbete! Damit kommst du auf die Beine. Lass mich deine Wunden versorgen. Lass mich deine Wunden versorgen.